Martín, me dijeron que yo a Venezuela me dije que hay que cantar esta canción Nosotros la vamos a hacer Así me fue a cantar El abuso Esto me pega a mí Aparentemente Vidas tan felices Yo me prendí a mi abuso Como un sueño Te encontraste a ti De la planidad De un día solito Evidentemente Somos fue un error Aún vienes a ese grito En la vida A pesar de todo Lea dos ceros Y el sarcas a pagar De un día Lo contrario A pesar de todo De estas ganas De un mundo De ese ingenio De un mundo En la vida De un mundo De un mundo Y la vida En la vida Y lazego Senta el juego que usa la vida no se va a dar rebelión es como ponerle esta relación que nos encanta evidentemente somos con guerra a un día que se hace grito en la mirada a pesar de todo no se ha cambiado nunca se me gustan las caricias que te espantan no se lo digan, no se lo digan si ahora que te vas, yo me lloro aparentemente tú me quieres no te amas, pero si es la cama humana vendríamos por una de Dios aparentemente en esas ganas tengo ganas, tengo ganas de sentir me encuentro me encuentro con tus sueños en mi mente mi intención y me abrazas a mi es que cuando eres tú no eres feliz que te amas no te amas, pero no eres feliz pero te amas, porque no eres feliz no te amas, pero no eres feliz y ahora que te amas, no te amas pero te amas, yo me encuentro con tus sueños ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!